hola gente como andan? bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal mi nombre es Nahuel Nostroza por si no es la primera vez que me están viendo y hoy vamos a hacer un vídeo de este toyota corolla 1998 1.6 gli dentro vídeo en cuanto al motor cuenta con un motor cuatro cilindros en línea 1.6 litros que entrega 144 caballos de fuerza a los 5.800 revoluciones y también tiene un torque de 145 newton metro que este mismo lo entrega a las 2300 revoluciones bueno ahora vamos a ver lo que es el interior de este corolla vamos a subirnos y hacer un paneo general del interior bueno como pueden ver el panel de puertas vamos a ingresar al interior del habitáculo el panel de puertas como pueden ver todo el mismo color muy lindo la verdad tenemos cierre centralizado levanta vidrios en las cuatro ventanas y como ven tenemos revestimiento blando en casi todo el tablero esta parte blanda está igual tenemos una buena gaveta portaobjetos un parlante de 4 pulgadas en las cuatro puertas tenemos acá un buen una buena decoración en las puertas y todo lo que es la parte lateral en cuanto al interior también tenemos acá se pueden controlar los espejos que son eléctricos los cuales en el medio no tocaríamos nada que haría el joystick sin uso a la izquierda se movía a la izquierda como pueden ver todos eléctricos y obviamente la derecha va a girar el de la derecha tenemos acá una gaveta portaobjetos también y abrir el capó en cuanto a la instrumentación y el tablero principal tenemos el cuenta revoluciones o cuenta vueltas que llega hasta las 8 mil vueltas temperatura del motor cantidad de nafta de combustible en el auto y el velocímetro con su odómetro y la cantidad de kilómetros realizados en cuanto a los guiños tenemos acá en la parte trasera del volante toda la parte de guiños derecha izquierda y por acá podemos controlar las luces como ven ahí están altas y con estas las apagaríamos muy intuitivo en esta parte del lado derecho tenemos obviamente la en los controles de limpia para brisa y el la baloneta de atrás y acá podemos ver las balizas bueno el tablero como pueden ver tiene una gaveta portaobjetos bastante amplio como pueden ver acá pueden guardar muchas cosas también papeles como casi una segunda guantera muy práctico la verdad tenemos acá lo que es bueno como por así decir un cenicero para guardar algunas cosas monedas monedero también común en la época aire acondicionado como pueden ver convencional tenemos todos los controles más intuitivo toda la parte y este muy lindo reloj con bueno acá abajo todos los controles del aire acondicionado y desempañador acá están las rendijas para el aire acondicionado y el estéreo que este obviamente no es el original pero le queda muy lindo como ven con las luces todo esto es a gusto del dueño que voy a estar dejando todas sus redes es franco rivera muchas gracias por prestarnos esta unidad como pueden ver bueno acá tenemos la caja de cambios caja de quinta manual muy suave como poner muy lindo tacto tiene freno de mano y vean la hermosura que son los tapizados para la época son muy lindos y rompibles casi como la mayoría de todos los toyota en esta época y tenemos acá el apoyo a brazos con una gaveta también para guardar cositas en este caso tienen los lentes en cuanto a la guantera tenemos una guantera bastante amplia muy linda y contamos con dos airbags con muy completo lo que era el el equipamiento de este corolla en esa época recordemos que es un 1998 una versión tope de gama que tiene todos los aditamentos que se le podían pedir en esa época algo muy importante que tenemos es obviamente el techo hermoso techo como pueden ver techo eléctrico que este mismo se comanda con estos botones los cuales como podemos ver es eléctrico entonces con este botón bajamos el techo y con este lo podemos abrir miren esto y se reclinaría hasta el fondo hermoso la verdad para la época un lujo vamos a dejarlo cerrado y como ven también si no queremos que nos entre el sol cerramos todo revestido en esta hermosa tela que muy duradera la verdad tenemos acá las luces traseras como pueden ver tenemos tres manijas en las tres puertas menos en la del conductor obviamente y como ven la luz delantera muy linda en cuanto a los espejos tenemos este para el conductor y este para el acompañante con el espejo y sin una luz de cortesía en cuanto a la parte trasera tenemos los mismos paneles de puertas que en la parte delantera comparten el mismo diseño y como ven bastante cómodo me sobra bastante yo estoy midiendo un metro setenta y ocho y vean los tapizados hermosos y muy cómodos tenemos también un cenicero pequeño cenicero en la parte trasera en el apoyabrazos delantero por último vemos lo que es el baúl inmenso como pueden ver y tenemos la llanta de refacción en la parte y y Gracias por ver el video.